¡Suscríbete al canal! Hice todo lo que pude, de hecho tendréis linkados abajo en la descripción los vídeos de aquel día de las mayores revelaciones respecto a aquello, para que paséis por aquello si es que no os enteraseis, porque hubo mucho, ¿vale? Y en aquellos vídeos ya los reuní muy bien, pero hoy en particular vamos a pasar por la entrevista que Lupo le hizo al director Luke Smith poco después de esta revelación, ¿vale? Que la hicieron en directo, preguntando varias preguntas de la comunidad y tal, en varios temas que aún no hemos mencionado aquí en el canal, ¿vale? Y como os digo, hubo muchas noticias, así que seguramente no sepáis de esto y os va a interesar que te cagas. Hablaremos de cambios a los eventos final de temporada, que por cierto esta temporada habrá uno y pasaremos rápidamente por eso también. También habla sobre los cambios que abran a contratos, al sistema de progresión, a las recompensas del pase, también al continuo de año 4, incluyendo las incursiones, el regreso del cosmódromo, como cambios a New Light, también a la forma en la que serán introducidos los jugadores en el cosmódromo, porque obviamente regresará el cosmódromo, así que habrán bastantes cambios ahí. También nos habla de títulos dorados, ¿vale? Mejorar los títulos como, perdón, títulos de conquistador, título de navegante, título de Dredgen, ¿vale? Una versión mejorada y muchas cosas que os van a molar, así que, que vean a las introducciones, vamos. Oh sí, shoutout a Destiny Roundup, tendréis el link abajo en la descripción, está en inglés, pero es lo que hay. El caso es que ahí ha transcrito todo lo que mencionaron en la entrevista, lo que para mí me es más fácil, ¿vale? A la hora de traducirlo y todo, así que tendréis el link abajo en la descripción, shoutout a Destiny Roundup. Dicho eso, ahora sí, vamos a ir. Reuniendo otro par de noticias importantes que surgieron ese otro día, a lo largo de la entrevista también, pero en Reddit, que respondió Cosmo, nos comentó que están reelaborando la experiencia del nuevo jugador, junto con la adición del cosmódromo, para hacer que New Light sea menos confuso cuando Destiny Content Vault se instale. Así que van a mejorar New Light, es algo que esperábamos, pero como veis también, probablemente veamos alguna que otra misión del cosmódromo regresa, al menos eso creo, eso espero, ¿no? La que te hacía recuperar tu nave, ya veremos. También nos dice que transmitirá los comentarios al equipo de desarrollo sobre los campeones de la cámara de cristal. Nos dijo que le hiciésemos saber a Bungie si deseamos que estas experiencias se mantengan lo más cerca posible de la original, o si creemos que debería haber más cambios para que se sientan actualizadas y frescas. Y bueno, eso es algo que nos preguntó ya hace mes y pico, es decir, en junio, ¿vale? A través de Reddit, ¿vale? Si queréis mirarlo, mirad ahí el link que os dejaré abajo de Destiny Roundup, ahí también tendréis link al Reddit y el resto de temas. Ahora, pasando directamente a la entrevista de Dr. Lupo a Luke Smith, el director de Destiny 2, que hubo justo después de la gran revelación de junio. Ahora vamos a pasar a esta entrevista en la que, como os digo, hablaron de otra serie de temas más importantes también, pero al margen de lo que revelaron, que es que fue mucho aquel día. Hice varios vídeos, si os perdisteis cualquiera, echadle un vistazo porque expliqué todo. Lo mejor he explicado posible porque es que fue mucho, pero hoy vamos a pasar por esta entrevista al... Bueno, de hecho, no al completo, he saltado las partes que no nos importan, ¿vale? Pero sí, es muy importante, muy interesante y vamos a hablar de varios temas. Bueno, ya os lo he resumido al principio, seguro, así que vamos a ello. Lupo comienza, dice... Comenzaremos hablando sobre eventos en vivo del juego. Vimos la destrucción del todopoderoso. Eso fue una hazaña técnica para Bungie. Demostrar que puedes hacer eventos en vivo sincronizados globalmente en el juego es muy, muy bueno. Muchos jugadores estaban frustrados por la duración del evento y la comunicación global al ver un evento establecido sería esencial. Le pregunta, ¿Bungie realizará más eventos en vivo en el juego? Y de ser así, ¿de qué manera cambiará desde nuestra primera experiencia con ellos? Y os adelanto, uno de los temas que os comentaré ahora un poco más en detalle es que habrá otro evento en vivo final de temporada. Vale, ya os lo comenté, pero os lo recordaré ahora en breve. Entonces, Luke le responde y dice... Creo que es una pregunta increíble y totalmente genial. La forma en que he estado pensando en este evento, que creo que dijiste muy bien, técnicamente increíble, es que una vez llegó a coger el ritmo, creo que terminó siendo genial. Dice, teníamos estas piezas de Lego y pensamos, ¿cuál es el mejor momento para el evento? ¿De qué manera los jugadores vendrán al mundo? ¿Cómo sabrán cuál es el mejor momento para estar allí? Pienso en eso en términos de conciertos, no en Travis Scott. Pero si realmente vas a un concierto, a un espectáculo de comedia o algo así, las puertas son a las 7 y media, por así decirlo. Pero si estás allí para ver un cómic, probablemente no continuarán hasta las... Bueno, nos da un ejemplo, ¿vale? De horarios. En fin, una vez que hayas aprendido eso, estás en plan... Está bien, está bien. Creo que podríamos haber señalado todo eso mejor y como mínimo debemos señalarlo mejor. Básicamente aprendió sobre eso, sobre el... Darnos a entender lo que ocurrirá en el evento, cuándo ocurrirá y todas esas cositas, ¿vale? Porque esperábamos ahí durante horas pensando que... Bueno, horas. Más de media hora pensando que no había ocurrido nada. Hasta que empezamos a ver las cosillas que ocurrían. Lupo dice, un seguimiento. Si hay eventos futuros como este, ¿hay una oportunidad para que los jugadores sean un poco más prácticos con la mecánica o con el evento? Debido a que creo que muchas personas, mientras hicieron todos los contratos y eventos públicos para armar a Rasputin, hubieran sido... pensaron que hubiera sido muy bueno poder ir al Todopoderoso, tal vez para desactivar parte del escudo. Algo como eso, donde tuvieses un momento interactivo. Debido a que las personas a menudo sentían que estaban viendo a Rasputin hacer explotar algo, en lo que pusieron mucho trabajo antes de eso, sin recompensa. Y sí, básicamente, creo que todos podemos coincidir en eso. Es decir, que fue bastante frustrante tener que repetir tantos contratos y eventos públicos simplemente para ver una especie de cinemática, por así decirlo. Luke dice, sí. Creo que hay dos cosas de las que estás hablando ahí y creo que ambas son excelentes comentarios. La primera es, ¿cuál es la parte de acción cinética del juego que forma parte de todo esto? ¿Cómo llego a sentir que estoy más involucrado en el evento? Como por ejemplo, hacer algo activamente con el mando o el teclado. Creo que esa es una respuesta increíble y que debemos esforzarnos por llegar ahí. Luke básicamente nos dice que sí, que debería haber algo más interactivo en este tipo de eventos. Cosa que espero que hayan implementado para el de esta temporada o que lo tengan en cuenta para futuro, si es que no han tenido tiempo de cambiarlo. Dice, lo segundo que diría es que también se trata de... ¿Cómo puedo entender más claramente el impacto de mis acciones colectivas o las de la comunidad en todo el juego? Y entonces, ¿cuáles son las otras ideas de las que hemos hablado? ¿Cómo podríamos haber hecho que la network del estratega se sintiera más presente en el sistema solar en general? ¿Qué realmente sientes en tu director, en tu Skybox? Está en todas partes. Hay algo que se está acumulando a lo largo de la temporada. Bueno, esa es la sensación que quiero dar. Entonces, cuando ves esos cientos de misiles viajando físicamente a tiempo real, pero tal vez no como juego de acción, ¿vale? Y básicamente te quedas en plan, sí, lo hemos hecho. Y ya está. Y bueno, Luke nos dice que esas son notas y comentarios increíbles que definitivamente tendrán en cuenta para la próxima. Así que resumiendo, parece que van a tomar bastante nota del feedback que ha habido sobre el evento de la temporada anterior. Y como os digo, ya hay confirmación de que habrá un evento en vivo final de temporada, ¿vale? Y eso a través del emblema que estáis viendo de fondo en pantalla, Protocolo de Calamidad, que nos dice que esta es, bueno, para obtenerlo, se obtendrá a través de un evento final de temporada, ¿vale? Al igual que el de... Ahora no recuerdo cómo se llamaba el emblema que nos dieron al ver el evento de temporada de la temporada de los dignos al final. Así que sí, habrá otro de estos esta temporada y esperemos que todos estos cambios y notas que han estado tomando desde el anterior, pues, que los hayan aplicado para este. Y también para los próximos, obviamente. Luego Lupo le pregunta sobre otro tema y dice, Mucha gente en mi chat está tocando el tema del crossplay, así que lo mencionaré muy rápido para obtener una aclaración. Mi entendimiento, corrígeme si me equivoco, es que cuando se lance la próxima generación de consolas, habrá juego cruzado dentro del mismo ecosistema. Entonces, XS1 y XSX, IPS4 y IPS5. Esos serán capaces de interactuar entre ellos inicialmente, pero no de una plataforma cruzada entre ellas, ¿verdad? Y Lupo dijo, sí, ese es el juego cruzado intergeneracional. Lupo dice, y luego Mark dijo específicamente que el objetivo es lograr un juego cruzado completo para el próximo año. Y Lupo dijo, sí, ese es nuestro objetivo. Y por cierto, resumiendo, cuando sean lanzadas las nuevas consolas, habrá crossplay entre ellas, es decir, entre PS4 y PS5, y luego por otro lado, entre Xbox One y Xbox One X Series, ¿era qué se llamaba? Ah, pero todavía no habrá entre ellas, ¿vale? Entre Play y Xbox. Pero es algo que esperan hacer para el próximo año. Y nos dicen, hemos estado pensando en el juego cruzado durante un tiempo. Hemos tenido algunas prioridades técnicas de alerta este año y queremos pasar a ello el próximo año. Queríamos ser ese mundo único en evolución. Y eso significa jugar en cualquier momento, en cualquier lugar, con tus amigos. Y que Destiny 2 sea la plataforma. Lupo dice una última aclaración y no volveré a mencionar el tema del juego cruzado. ¿Eso significará crossplay entre Xbox, PlayStation, PC y Stadia también? Todos juntos. Y Lupo dice, sí. Y bueno, que nos aclare también que Stadia forma parte de ese crossplay, pues es una pequeña aclaración que igual algunos teníais dudas. Lupo dice, bueno, pues ahí tenéis. Y ahora quiero balancearme hacia atrás hablando de eventos públicos, contratos, etc. Temporada de los dignos y el lado del PV, sentían que esa era la mayoría de lo que se nos pidió que hiciéramos. Para muchos jugadores era relativamente monótono hacer millones de estas cosas. Y eso era lo único que podían hacer en ese momento para avanzar en la historia. Algo frustrante. ¿Cuál es el plan para el futuro? ¿Tendrá el contenido de la temporada una gran variedad de cosas que hacer? Luke dice, recibimos los comentarios a medida que avanzamos. Una de las cosas que asocio con los comentarios de los jugadores sobre Temporados Dignos es una decisión intencional que tomen. Que es que queremos reabastecer las aspiraciones del juego y, para esa temporada, solo pudimos hacer una gran adición aspiracional y elegimos hacer las pruebas. Y así, los jugadores aspiracionales de PV quedaron algo fríos por la falta de algo, por lo que preocuparse en el extremo superior. Hemos rectificado algo de eso para la temporada 11 con la mazmorra, que salió para cuando estaban haciendo la entrevista. Y por eso nos estamos asegurando de tener ese tipo de cosas, de que haya un balance. Dice, con respecto a los contratos y la cantidad de contratos que los jugadores sienten que tienen que hacer, esta sería un área continua de mejora para nosotros. Tenemos cosas que estamos planeando para el año 4, que les darán a los jugadores formas alternativas de progresar como recompensas en su pase de temporada, que creo que pueden disminuir la carga de hacer que se sienta como si se hubiesen obligado a hacerlo. Ahora, una de las mejores maneras de jugar el juego es, por ejemplo, coger contratos aleatorios y entrar y salir de sectores perdidos, que no parece una forma súper divertida de jugar, y admite que tienen que mejorar esas cosas. Lupo dice, mencionaste que en Temporada de los Dignos tenías las pruebas. Esa era la gran aspiración. Para Temporada de los Visitantes tienes una nueva mazmorra, lo que plantea la pregunta, ¿hay una carencia interna sobre PV y PVP para el nuevo contenido? ¿Deberíamos esperar la ida y vuelta cada temporada? ¿Se dividirá entre ambos lados en el futuro con cada temporada posterior? Básicamente preguntará si se centrará en PV una temporada, en PVP la otra. Luke dice, no será necesariamente como un diente de sierra de ida y vuelta. Creo que hemos hablado sobre lo que debemos hacer como actualizar las pruebas todos los años. Se reina un poco, Luke dice, bueno, continúa Luke dice, creo que hemos hablado sobre el extremo superior de PVP de forma pasiva, es decir, en el año 4 tendríamos la incursión que sale con más allá de la luz y también tendremos una incursión que regresará de la cámara de contenido, la cámara de cristal, por lo que tendremos al menos dos actividades de incursión el próximo año. Y tenemos que averiguar cómo se ve esa aspiración. Básicamente hay una temporada que no tiene algo reservado y tenemos que averiguar cómo se verá. Así que bueno, parece que al menos una de las cuatro temporadas siguen desarrolladas, aún no tienen una idea clara, al menos un boceto, así que veremos qué terminan haciendo de ello. Luke dice, siguiente. Los jugadores incondicionales de Destiny, especialmente en el lado de streamers, admitieron que también hay muchos jugadores hardcore, no creadores de contenido, que disfrutan de contenido altamente repetible. En el futuro, ¿hay un plan para dar una mecánica de zanahoria en un palo a largo plazo, por así decirlo, es decir, recompensa a largo plazo, para los jugadores en esa situación que han hecho todo? Tal vez puedas tener títulos que suban de nivel, así como que has desbloqueado Conquistador en nivel 1, luego puedes ir al 2, 3, 4... Algo que le dé a las personas algo que hacer, para que puedas demostrar que han dedicado una gran cantidad de tiempo para algo que no afecta precisamente a la forma en la que se juega el juego. Y Luke dice, esa es una gran sugerencia y estoy bastante seguro de que estamos haciendo algo al respecto, comenzaremos pronto. Podría comenzar tan pronto como la temporada 11, ya que algunas cosas se mueven en el calendario. Dorar títulos es algo en lo que estamos trabajando y planeamos hacerlo como una sola cosa. Otra cosa, con una actividad como Casos de Gran Maestro, que creo que tienen una serie de propiedades realmente increíbles, vamos a mejorar su desglose durante el año 4. Creo que a veces no estamos totalmente seguros de cómo va a ir una cosa. Experimentamos mucho en este juego. Tal vez, a veces, parece que hemos hecho demasiado. Estamos pensando en la historia de Recompensas de Ocasos en Gran Maestro y creemos que podemos mejorarla muy pronto. Y bueno, lo han hecho muy pronto, de hecho. Nos han anunciado recientemente que creo que para la próxima actualización es que añadirán los cambios a las Recompensas de Ocasos en Gran Maestro, que regresan creo que a finales de este mes de julio, si no recuerdo mal, sobre el 20 y pico, así que muy pronto. Luego, y por cierto, también nos menciona que habrá aún mayores mejoras en el año 4, así que sí, pinta bien eso. Y eso de los títulos dorados es, imagino algo similar, por ejemplo, a, a ver, no creo que vayan a ser los mismos colores de los engramas, por ejemplo, blanco, verde, azul, lila, legendario y luego amarillo, excepcional, pero algo parecido estaría bien. Y si no, un título dorado, ¿vale? Después de, por ejemplo, hacer los mismos requisitos, pero el doble de veces o algo así, ¿vale? Pues no sé, no sé, se pueden idear muchas cosas a la hora de mejorar títulos, ¿vale? Así que os dejo a vosotros idearlas y, bueno, creo que vamos a dejar la entrevista ahí, ¿vale? Aún continúa y pasaremos por aún más de estos detalles, pero quería centrarme en estos, en este vídeo, ¿vale? Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Como os dije, en aquel entonces, es decir, cuando revelaron todo esto y más, la gran revelación que hubo en junio, hice varios vídeos mencionando todos estos temas, ¿vale? Os los linkearé todos abajo en la descripción para que os paséis por ellos y le echéis un vistazo a todo lo que se vendrá este año 4 con más allá de la luz, Destiny Content Vault, los cambios que habrán, Cosmodo y muchísimo más que ya mencioné en aquellos vídeos. Este tema, estos temas, por ejemplo, igual, o, bueno, no, la verdad, hay muchos de estos que os acabo de comentar en este vídeo que no os había comentado y los podría haber resumido, pero es que hubo muchas noticias y ahora estamos pasando por aquellas que faltaban, ¿vale? Antes de que lleguen aún más, así que atentos a las próximas, pasad por las anteriores para que no se os acumulen, bendiciones, compartid esto con vuestra escuadra para que se empanen de qué onda con la vida y Destiny, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!